Hola, hoy he instalado coches ilegales en GTA V Y son mucho más fuertes que el camión pincho Muchos más rápidos que el batmóvil Y mucho más chetados que el tanque Y hoy jugaremos con estos coches ilegales Una carrera cara a cara con los compas ¿Quién ganará? ¿Cuál será más chetado? Pero antes que hacerte otra pregunta ¿Te gusta el anime? ¿Qué? ¿Que te gusta el anime y no conoces Honkai Star Ray? Normal, porque es el nuevo juego RPG de fantasía espacial de Olloverse De los creadores de Genshin Impact Papu ¡No te lo puedes perder! Honkai Star Ray es precioso a nivel de gráficos Jugarás en las galaxias del espacio Y podrás explorar muchísimos planetas Además, tiene una historia apasionante Y un combate que te pondrá los pelos de punta Porque se basa en un sistema de turnos Fácil de entender, pero muy entretenido En el que necesitarás usar la cabeza Para aplicar estrategias molonas y ganar a tus adversarios Y no solo eso Descargar y jugar a este nuevo juego es gratis Y los puedes hacer tanto en niños como Android, PC y Epic Y muy pronto en Play 5 Los personajes tienen habilidades muy guays y poderosas Por ejemplo, las de Syl Es súper rápida y puede derrotar a los enemigos sin inmutarse Que además es el primer personaje de 5 estrellas del juego Pero que molan todos Por ejemplo, este es Belf Un espadachín súper rápido y fuerte Porque empuña a la legendaria espartana Y ataca a distancia Mira, ¿a qué esperas? Descarga ya Honkai Star Ray con mi link personalizado en la descripción Y usa el código en pantalla para conseguir 50 Hades estelares gratis Uuuuuu Entra vídeo Uhhh ¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a una nueva nueva vídeo! Estamos a otra sociedad con RyusRouttos que con Zenix En un face to face blingos ¡Estamos en el juego! Ay, qué, 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 a la izquierda, qué, a la izquierda ¿A quién me ha tirado? ¿A quién me ha tirado? Ryus Ryus, voy a ir a por ti Lo siento mucho, Victor ¿Dónde está? Mira, lo mirá la verdad, ¿cómo te escapa? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Oye, Tenix, vas con un color que se te ve demasiado... Es que es un color muy chido. ¡Hola! ¡Que es un looping! ¡Que es un looping! Es muy difícil ese looping. No, no, no es muy difícil, no es muy difícil. Yo lo hago. ¡No! Vale, sí es muy difícil. Sí, es muy difícil. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¡Víctor! ¡Hagamos equipo! ¡Corre! ¡Allá vamos a Borrador! Tiene un coche... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡No lleva Raptor! ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Es como un tanque! ¡Es verdad! ¡Nunco has notado! ¡Es como un camión pero tanque a la vez! ¡Es una locura! ¡Mano! ¡Y regreso! ¡Víctor! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Es que es un pez tu pez! ¡Que quiera hacia el otro lado! ¡No! ¡Qué guapo este coche! ¡Es como una araña! ¡No! ¡Por ahí no era! ¡No vuela, ¿no el coche este? ¿Quién puso un looping? ¿Quién puso un looping en este pez? ¡Yo no! ¡El señor del general lo ha puesto! No! ¡Lofing es difícil! ¡Jajaja! ¡Hobrree! ¡No me caigo! ¡& вик! ¡No! ¡No! ¡Ola! ¡Qué cheto que está! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Y me caigo era! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Vamos Lopen! ¡Lopen! 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 ¡T大的为什么! ¡Norre! ¡Loren! un coche que es una caca Rius que hablas madre aquí estamos todos a ver no no me lo puedo creer has caido Víctor vale ahora si ahí lo tengo y tengo el coche de Rius es un asco de coche cual es el secreto de no morir en este coche pues usad la fuerza en el looping no tengo mucha fuerza estoy mamadisimo nooo le ha matado Raptor otra vez es que lo odio le esta cayendo un monton de gente para aqui vale me pongo en primera persona o si o si o si me lo paso seguro que esta pasando me lo pasao hola Víctor me ha salvado el looping pero montalgo que viene a Dennis pero me paseo nooo team 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 por favor team 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 tenemos que llegar a que pasea tenemos que no no corre corre me ha plantado con el coche ese que ha puesto papilla que acto Víctor yo he llegado y tengo como un tanque un pescado todo pero lo quiero ver de lejos no te pases tranquilo hombre tranquilo si si de lejos hola me he saltado me he caido no llego al looping hola soy un pro me lo pasao como me lo pasao 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 que coche mas raro que coche mas raro es este porque son coches modificados este coche esta blindado nada puede destruirlo ni siquiera el coche de monton no puede hola ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy no he pasado 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 que mi coche es un poquito mas fuerte que el tuyo pero somos el team yo no soy team dejadme pasar que me ha contado un huevo hacer el doping no 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 monton que salga un banco en el primer coche pero que no puede ser es un paquete he encontrado el fallo ya se porque conduzco tan mal porque creo que tengo un problema en los pies pero que haces con unas aletas por normal no puedo caer acelerador no me lo apropiñes a la vez para ahí otra vez a tenix en serio no se lo puede pasar no se lo puede pasar me lo veo caer a la tenix es que la una vez y me tira raptor vale ya voy vamos vamos Invectur me paso Lope me lo he pasado nooo lo ha hecho voy primero va primero el Radon no 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 que yo voy yo no 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 chaval voy por detras voy por detras lo he hecho voy por detras lo he hecho ¿Qué es esto? ¿Puedo? ¿Un momento? ¿Pero qué coche tengo? ¿Pero qué coche tengo? ¡Un momento! ¡No me puedo levantar! ¡Atenis! ¡Deja de pisarme! ¡Atenis! ¡Deja de pisarme! ¡Que se me está saliendo! ¡Fuego! ¡Atenis! ¡Te puedo disparar! ¡Me puedo disparar! ¡No! ¡Jajaja! ¡Pero tío! ¡Que me ha matado! ¡¿Me ha matado?! ¡Por fin voy a pasar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me puedo disparar! ¡No! 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 ¡Cheto! ¡No! 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 ¡Es el coche de más mal! ¡No! ¡Es el coche de más mal! Y si le das una vez al F sin mantenerlo presionado solo dale al F una vez! ¡Dalo una vez! ¡Ana porra! ¡Uhhh! ¡Salir del co... ¡No! 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 ¡Eres tonto! ¡Dios! ¡Estoy a perder! ¡No te voy a morir! ¡Pero que me ha matado el raptor! ¡No te he dado, tío! ¡Que no me puedo levantar! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! ¡Aquí estamos! ¡No podemos disparar! Aporreando, aporreando, disparale Somos equipo Víctor No somos equipo, no somos Ah no eh, ah no eh, vale vale No, no, no ¿Que te estoy haciendo? bro este coche es muy raro de manejar ¿Me gusta a uno? Es muy difícil, es muy difícil la verdad No, no tío Adiós Víctor Vale, allá voy Turbo voy loco Vale, vale lo tengo, lo tengo Que se atreve a luchar cofres El stop no, el stop no Yo no me atrevo, yo me atrevo Me caigo en el lupi Somos amigos, somos amigos, somos amigos Pero no mentires Pero tu y yo no somos amigos Trius, Trius, Trius siempre fuimos amigos Siempre fuimos amigos, siempre fuimos amigos Ayúdame, vamos rato Quédate, quédate el león de mi Vale, vale, vale Te has pagado, te has pagado Te has tonto mi cariño Solo quería cambiar de coche ¿Que me ha tocado? Me lo he pasado Me lo he pasado Si se lo ha pasado igualmente Felicidades A Zenith, primera vez que se lo pasa Venga, ahora que está todo sube el otro Firmesele a un coche normal, tengo un coche pincho Me lo voy a pasar ahora No, pero no, pero no Me caigo Que vaya bien No me caigo Voy voy primero Está primero el Victor asqueroso Fierta, a ver que coche me sale ahora A ver que coche me sale ahora A ver , jajajajajajajajajajajajaja , , , , ¡Mondongo! ¡Vamos! ¡Confío en ti, Mondongo! ¡Vamos! ¡Tú puedes pasar! ¡Vamos, Zenith! Que pero que Mondongo lleva toda la partida para intentar pasar. ¡Y yo también! ¿Quién es este? ¡Es un puño! 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 ¡A tu casa, Víctor! ¡Te odio! ¡Gracias, Zeus! ¡Yo también te odio! ¡Porque me has tirado! ¡No, Raptor! ¡¿Qué haces?! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿He quedado bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, Víctor! ¡Gracias! ¡Pero, Víctor! ¡Hombre! ¡Si, yo! ¡Yo, yo no! ¿Es el último? No sé. ¡Hola, Víctor! ¡Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Porque no vas mejor por el otro lado! ¡Porque no vas mejor por el otro lado! ¡Porque quiero voler! ¡Ponongo, ayudame! ¡No, no, no! ¡No, no! El raptor este es una esquina El raptor este es una rata ¿Quién nos va a ganar a ti? ¿Quién nos va a ganar? Es verdad yo voy primero aún Último va mondongo Y yo voy segundo Osea imagínate como esta El estándar esta muy bajo Uy pero puedo ir último mondongo Es verdad va último mondongo ¡RAPTOR! Ahora si Vale cambio por fin ¡WOLO! Es un coche del apocalipsis Tengo un coche del apocalipsis Si pues no estamos en ninguna apocalipsis ¿Quieres probarlo rey? ¡HOLO! No lo quiero probar No lo quiero probar ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Que han pasado todos! ¡Pero oye! ¿Alguien puede respetar a mi coche del apocalipsis? ¡Ven aquí apocalipsis! ¡Atenis! ¡Ven aquí! ¡HASTA LUEGO PRINGO! ¡HASTA LUEGO PRINGO! ¡Adiós mondongo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡HASTA LUEGO PRINGO! 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 ¿Pero, que tengo protecciones? ¡HASTA LUEGO PRINGO! ¡HASTA LUEGO PRINGO! ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡No vale! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero que tenía ahí para cambiar de coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me cago en el mondongo! ¡No me deja vivir! ¡Pero que no me deja vivir! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme por favor! ¡Yo te ayudo! ¡Lo tengo! ¡Hola! Esta es la meta Voy primero ¡Ay se apuntó! ¡Ay está bien! ¡No! ¡No! ¡Tengo que ir a la meta! ¡Voy a estar justo! ¡Voy a estar justo! ¡No! ¡Rato! 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 ¡Aparta! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Que tengo el rato aquí pegado! ¡Que tengo el rato aquí pegado! ¡Ayúdame chicos! ¡Ajúdame chicos! ¡Vale lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Y el rato también! ¡Rata! ¡Es rata! ¿Pero sabes que pasa Ratón? ¿Sabes que pasa? ¡Que yo tengo el culo! ¡El culo! ¡Sí, que buena tenéis! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡No puede ser!